Muchas gracias Antonio por moderar la mesa. Hemos estado a punto de mandarte uno de nuestros guardianes del tiempo, te has librado por los pelos. Gracias por supuesto a Xavier, a Jordi, a Aníbal y a Boris por compartir con nosotros un debate absolutamente apasionante que yo creo que os va a acompañar en estos días en las mesas de trabajo y en los debates que tengáis. Bueno, Educarred como proyecto educativo de la Fundación Telefónica trata de contribuir al cambio educativo. Desde la reflexión y para ello lo que hace es promover a lo largo del año una serie de informes que ven la luz en forma de libro. Nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer ahora, aquí esta tarde en primicia, los resultados del primer informe Educarred sobre el balance de la introducción de las TIC en las aulas españolas que se ha realizado bajo la dirección de la Universidad de Málaga. Este informe se va a ir realizando año tras año y tiene la vocación de convertirse en un referente como ya lo son otros muchos informes en otros campos, en otras disciplinas, que la Fundación Telefónica viene realizando desde hace tiempo. Un ejemplo es el informe sobre el estado de la sociedad de la información que lleva nada más y nada menos que 12 años tomando el pulso a la adopción de las tecnologías y de los servicios en España. Con todos vosotros, Marían Juste y Javier González Casado, que os van a comentar las claves de este informe sobre el balance de la introducción de las tecnologías en las aulas en España. Buenas tardes. Como somos el equipo de Educarred que ha organizado este encuentro, aunque vamos muy mal de tiempo, yo le voy a pedir permiso a los guardianes del tiempo para que me dejen agradeceros a todos por haber venido y que nos demos un autoaplauso. Tenemos muy poco tiempo, tenemos media hora, este estudio es bastante exhaustivo, entonces vamos a pasar bastante rápido por las principales conclusiones del estudio, pero luego todos lo tendréis a disposición para poderlo analizar con calma. Y si además después de la presentación tenéis alguna duda, os habéis quedado con una inquietud, pues Javier y yo nos quedamos aquí un rato y lo charlamos aquí para no dilatar más el curso del encuentro. Antes de empezar, creo que vale la pena destinar unos minutos a contextualizar dentro de qué se enmarca este informe en la labor de Fundación Telefónica que hace a través de Educarred. Muchos nos conocéis, ya tenemos una larga trayectoria juntos, otros no tanto. Como sabéis, Educarred nació hace 13 años con la misión y el reto de contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la introducción de las TIC. Esta misión ha permanecido inalterable durante los 13 años. Lo que ha cambiado es cómo lo hacemos y lo que hacemos, porque obviamente nuestra vocación es atender las necesidades de la comunidad educativa y esas necesidades afortunadamente han ido evolucionando y han ido cambiando. Y también hemos tenido que adaptarnos a nuestro medio natural que es Internet. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es nuestro actuar? Se resume en estas tres fases que le llamamos ciclo de innovación, es lo que resume el modelo Educarred, lo que a día de hoy consideramos nuestra estrategia y en la que focalizamos todos nuestros esfuerzos. En primer lugar, tenemos una fase de investigación en la que se marca este estudio que ahora vamos a hablar, porque consideramos que es muy importante investigar sobre la realidad en la cual estamos trabajando a diario e investigar cuál es el impacto de las tecnologías y sus resultados en los modelos formativos. De esta investigación surgen, obviamente, tendencias, hipótesis, experiencias. Entonces, como no somos una universidad, pues no nos quedamos en el nivel teórico y lo bajamos a la realidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, hacemos prototipos de esta experiencia que hemos rescatado de la investigación y lo aplicamos en entornos reales. Actualmente tenemos dos o tres proyectos grandes en los cuales estamos haciendo estos prototipos. Y después de esta investigación aplicada que hacemos, pues, ¿cuál es la siguiente fase? Transferirlo, lo que haya tenido éxito, a toda la comunidad educativa. Y, principalmente, a través de nuestra escuela de formación Educarred, en la cual tenemos muchas actividades de formación y, por supuesto, todo el trabajo en red que hacemos a través del portal de la cual yo creo que este encuentro es el máximo exponente. Como luego ya todos los profesores llegáis a vuestro aula y no es tan fácil, lo que hemos estado aprendiendo y compartiendo, pues, queremos seguiros acompañando en el aula y tenemos también una serie de proyectos en los cuales hacemos un acompañamiento o coaching. Pero con esto no quiero decir que el acompañamiento lo hagamos desde Educarred hacia vosotros, sino que estamos dando las plataformas, los entornos colaborativos, para que ese coaching, ese acompañamiento pueda ser entre pares, entre un docente y otro, de un mismo centro, de distintos centros e incluso de distintos países, porque, por supuesto, como sabéis, Educarred es un programa con una gran vocación internacional. Después, también lo que intentamos hacer es rescatar el conocimiento tácito, ese conocimiento que no queda plasmado ni en los libros ni en un foro necesariamente, sino que es ese conocimiento que se está generando en este instante, ese conocimiento, no el que estoy yo diciendo ahora, sino ese conocimiento que se da entre los pasillos y en el café de este encuentro. Y, finalmente, por supuesto, tenemos una fase de retroalimentación, porque tenemos que irnos evaluándonos permanentemente e ir corrigiendo el tiro y focalizándonos en lo que realmente está siendo útil y necesario. Entonces, volviendo a esa fase de investigación, la empezamos ya hace cuatro años con un estudio que hicimos con la UOC, que trataba de analizar la realidad de las TIC. Hizo una foto en ese momento, hace el 2008 y 2009, de la foto, una foto de la realidad de las TIC en ese momento. Y en esa foto, ¿qué es lo que hicimos? Recoger cómo se estaba implementando, cómo los principales actores de la comunidad educativa estaban implementando las TIC, qué valoración hacían los agentes de la comunidad educativa de su experiencia y cuáles eran sus expectativas. ¿Qué expectativas tenían de cómo estas tecnologías podían innovar la educación y, sobre todo, contribuir a transformar y adaptar el sistema educativo a la realidad social? ¿Qué salió de ahí? ¿Qué dijeron los investigadores? Pues nos advirtieron que todavía quedaban muchos desafíos, retos y barreras para conseguir una madurez tecnopedagógica. Y nos decían que teníamos que seguir en esa línea de investigación permanente para realmente buscar un camino que nos permitiera a todos llegar a la excelencia académica. Hemos tomado el testigo y hemos empezado este año con una investigación que la idea nuestra es reproducirla año a año. Y lo que queremos, obviamente, con la investigación es aportar elementos al debate y un diálogo que nos permita arribar a propuestas de mejora. ¿Qué es lo que hacemos y os ofrecemos con esta investigación? Una síntesis descriptiva del estado de la cuestión. Volvemos a hacer una foto. Y, por otra parte, hemos tratado de identificar claves de mejora. ¿Dónde están las claves? En la práctica, que nos permitan mejorar la realidad y llegar a esta excelencia educativa que queremos alcanzar. La metodología que hemos usado la voy a explicar rápidamente. Primero hemos hecho una encuesta, 1.300 docentes. Ahí podéis ver el perfil, luego lo podéis ver con más calma. Solamente deciros que es una muestra suficientemente representativa, más del doble de lo que era necesario estadísticamente. Pero, como la muestra, queríamos enriquecerla con opiniones, valoraciones y debates de expertos. Entonces, después hicimos tres grupos focales en tres comunidades autónomas, en tres ciudades de España, en la cual consultamos no solamente a docentes, sino ya incluimos padres y madres, representantes de la administración, docentes que están metidos en la formación de otros docentes y también a algunos docentes universitarios expertos en TIC. Lo que nos resultó de esto es que la muestra cualitativa y la cuantitativa coinciden, con lo cual nos quedamos mucho más tranquilos. Y, finalmente, hemos hecho un estudio de casos de buenas prácticas para tratar de identificar estas claves. Muy brevemente, estas son las dimensiones que hemos estudiado. Las voy a pasar también en aras del tiempo, lo podréis ver en el informe. Pero, básicamente, son todas las aristas que configuran la vida de un centro escolar y la relación con la administración y con la familia. Os voy a dar las principales conclusiones de la investigación y, luego, Javier, que es gerente de Educarred, va a profundizar un poquito más en cada una de ellas. La primera conclusión es que el panorama desde hace cuatro años va evolucionando. Ahora, lo digo esto entre comillas porque la realidad es que esta frase la podríamos haber puesto en positivo o en negativo, porque va evolucionando en unas cosas, pero seguimos igual en otras. ¿En qué hemos mejorado? Pues, obviamente, el proyecto Escuela 2.0 de la Administración se ha notado y el esfuerzo inversor de las administraciones ha hecho que haya una mejor dotación en infraestructuras en los distintos centros escolares. Otra buena noticia es que ha desaparecido ese rechazo activo, porque había una especie de boicot, eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, de muchos representantes de la comunidad docente que no querían saber nada de las TIC. No tengo tiempo, no me interesa, esto no me va a ayudar, etcétera. Ese rechazo activo ha desaparecido. Y, relacionado con el primer punto, al haber más infraestructura, también hay cada vez mayor número de docentes usando las tecnologías. Y, acompañado del anterior, también cada vez hay más software, contenidos y mejores prácticas. Ya son menos los docentes que solamente se circunscriben a enseñar con el libro. Ahora, todavía queda mucho trabajo por hacer, cosas no tan positivas. Ha desaparecido ese rechazo activo, pero muchas veces sigue habiendo indiferencia y cierto escepticismo en los distintos actores de la comunidad escolar. Eso también, lamentablemente, supongo que no os estamos diciendo nada nuevo, porque lo sabéis vosotros mejor que nadie. En relación al docente, no hay significativos cambios en las prácticas cotidianas. Esto es muy importante. La introducción de las TIC por sí sola no está produciendo innovación pedagógica. Se sigue trabajando, muchas veces, siguiendo los métodos tradicionales. O sea, se usa las TIC para hacer lo mismo. Clases expositivas, información, un PowerPoint, pero no para realizar otras actividades que den valor añadido, como investigar, trabajo colaborativo, etc. Y tampoco esto nos está haciendo conectarnos con las necesidades del alumno. Sigue habiendo un túnel del tiempo entre el alumno y la docencia que estamos impartiendo. En cuanto al servicio técnico y conectividad, sigue habiendo muchísimas críticas de que no responde a las necesidades y que falla muchísimo, lo cual, esto es muy mala noticia. Solamente es buena noticia para Telefónica, que tiene muchísimo margen para mejorar las comunicaciones. En relación a las administraciones, la verdad es que el estudio es bastante crítico todavía. Se critican muchísimo las políticas por poco acertadas y por ser muy erráticas. Sigue habiendo muchísimo cambio, se cambian permanentemente las políticas y no hay una consistencia y una solidez. También se critica mucho la formación del profesorado que se está impartiendo. Sigue muy focalizada en lo técnico, en lo tecnológico y no en lo tecnopedagógico. Se sigue enseñando cómo usar el ordenador, pero no cómo innovar pedagógicamente con ese ordenador. Y se considera una formación muy alejada de la realidad. Lo que los profesores queréis, de acuerdo a esta encuesta, es una formación entre pares, mucho más horizontal y mucho más cercana a las prácticas cotidianas. Bueno, Javier. Pues no estaba de hombre florero, estaba aquí para decir algo más. Quizá para mi interés es en menos de diez minutos incentivar la lectura del libro, que bueno, que eso, como muchos expertos sois de lectoescritura, pues incentivar vuestra propia lectura es bueno y sano y así me asumo también el papel de docente. Primer tema. Curiosamente, vemos que la tecnología efectivamente está notándose que hay un esfuerzo inversor por parte de la administración pública. Este punto es central. Más del 30% aproximadamente, 30% aproximadamente de los centros tienen ya 25 o más ordenadores portátiles que ha puesto la administración para que los alumnos trabajen en las aulas. Esto es un salto cualitativo. Os recuerdo por qué es salto cualitativo. Porque realmente ya no estamos en el perfil de aula informática, de aula de PCs o de lo que fuera, sino que ya podemos tener aulas donde el entorno del cambio tecnopedagógico pueda ser posible. Segundo punto. La percepción. Los docentes ya creen en más del 90% con esta muestra significativa y además es interesante leer por qué es significativa en el informe. El 90% o más de los docentes creen que es bueno, que las TIC es algo positivo. Es un contagio social ya. Pero es interesante saber que nosotros también estamos evolucionando con esto. Esto hace cuatro años no existía. Tercero. Aquí ese 41% que veis realmente es más del 50% porque el 20% de otros estarían también incorporando datos. Ese 41% nos está hablando de que se cree que la tecnología está ya aportando cosas positivas y algo fundamentalmente innovador a lo que es la docencia. El focus group refuerza esto porque van diciéndonos los focus groups que están detectando la gente, los expertos TIC, profesores, profesores universitarios, padres que están vinculados, se va diluyendo esas reticencias y cada vez van siendo cada vez menos. Veremos en qué apartado. Otro aspecto central. La gestión. Está asimilado radicalmente que hoy en día el docente sin tecnología no puede gestionar sus actividades den el centro y sus habilidades como profesor para muchas cosas, entre otras para suspender a sus alumnos. Por tanto, se valora y se aprecia significativamente cómo la tecnología ayuda a la gestión. La siguiente, muy importante, o al menos así lo consideramos. Los portátiles son usados significativamente por los docentes y están más de dos o tres días a la semana usando el portátil. Eso significa que, bueno, que entra dentro de nuestro acervo cotidiano como docentes. Al estar más extendida la tecnología, indudablemente, también lo está a su uso. Es lo que dicen la gente de Focus Group. Siguiente punto. La autopercepción. La autopercepción de los docentes es que son usuarios. Reforzaría lo anterior. Usuarios, incluso hay un significativo porcentaje de que ya empieza a considerarse avanzado con la tecnología. ¿Y especialmente dónde? Pues, claramente, hay un sesgo de automanifestación por parte de los varones y por parte de los más jóvenes. Siguiente apartado es qué es lo que contemplaríamos como lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es, indudablemente, se sigue manteniendo los perfiles de uso tradicional con las tecnologías de las clases magistrales, refuerzo a clase magistral, pero ya empezamos a ver batismos de nuevas formas y modos de hacer con tecnología. Se encuentran, por tanto, cada vez, como hay cada vez más tecnología, se encuentran cada vez más experiencias, mejores prácticas, más software, etc. Siguiente punto apartado, lo que nos encontramos como nuevamente barreras a la hora de la incorporación de las tecnologías en los acervos y en las formas de hacer las cosas con la profesión del docente. Esto es, vale, antes hablábamos de la autopercepción, pero cuando esa autopercepción lo contrastas con lo que opinas como docente de tus compañeros, ahí vemos que, efectivamente, no lo utilizaríamos para formas novedosas de trabajar, ni blogs, ni wikis, ni productos realmente realizados con las tecnologías por uno mismo. Por tanto, en las prácticas con las TIC, la percepción global de los participantes es que, eso, hay confianza que cambien las cosas, no hay confianza de que están cambiando las cosas, pero hay esperanza de que cambien. Nuevamente, nos encontramos con que productos, esta slide, estamos hablando de las tecnologías, cambio, o de nuestros propios productos, indudablemente, aquí debate no, porque no todos tenemos que elaborar o desarrollar productos propios, pero sí que es verdad que no hay un porcentaje significativo de docentes haciendo sus propios productos. Y, por tanto, la inmensa mayoría de los docentes no generan productos. Lo que sería la sensación del apoyo por la administración, pues baja. Obviamente, cierta crítica por lo que habíamos dicho anteriormente, ciertas políticas erráticas y ciertas y además la sensación de que no son acertadas, de que no están apoyando. Eso lo veríamos en las plataformas educativas, no hay plataformas educativas en su uso por parte del docente, más del 50% así lo manifiesta. Por tanto, pues eso, que hay cierto malestar en ese respaldo. Se manifiesta también en lo que sería la formación. La formación refuerza fundamentalmente, si lo veis en esta slide, la formación no está vinculada a los entornos 2.0 de aprendizaje para incorporación en tu actividad. Y, por último, bueno, en el focus group lo vuelvo a decir, ¿no?, que la formación del profesorado predomina las metodologías y las prácticas tradicionales, las clases magistrales que se dan en los propios docentes. Y es obvio que si yo como docente incluso en la planificación de formación me siguen dando una formación tradicional, indudablemente yo tiendo también a replicar eso. Luego, la formación también es presencial en un porcentaje altísimo. Más del 60 y tantos por ciento de la formación sigue siendo presencial, no online. Curioso, estamos hablando de formación con las TIC y no se hace online. Por tanto, otro tema para revisar. Y quizá el tema de las ventajas que las TIC suponen cuando ya hablas oye, ¿realmente esto significa y sirve que podemos hacer cosas mejores para que los alumnos en última instancia aprendan más o aprendan mejor o de otra manera? Pues no es claro. No es claro. Hay muchos docentes que dicen que hay cosas positivas, otros que dicen que no cambia nada, otros que, bueno, que puede ser un engorro. Por tanto, el focus group dicen que eso, que la innovación pedagógica, pues eso, si la innovación pedagógica ha sido siempre en la historia, es un punto de escepticismo, si la innovación pedagógica en la historia ha sido más una quimera que una realidad, ¿por qué con las TIC tiene que cambiar el asunto? Y esa es quizá la frase para mí más dura de todo lo que se ha dicho en todo el estudio. Bueno. Para terminar, ¿Hola? Ah, sí. Para terminar, dos minutos, pues vamos a compartir una reflexión de lo que hemos considerado que pueden ser las claves para avanzar y para superar estas barreras que todavía siguen habiendo. Hay una cosa muy interesante de los casos que hemos analizado de buenas prácticas, la clave está en la creación de comunidad. Entonces, a mí sí que me gustaría que nos quedáramos todos con ese dato. Cualquier tipo de centro público privado concertado, la clave de esos centros todos tenían el denominador común de que fueron capaces de crear comunidad. Y también en todos había un denominador común que había un liderazgo muy claro, muy activo y claro de la dirección del centro. La innovación, a que podemos haber muchos profesores que innovamos, pero si no contamos con el respaldo de la dirección se quedan esfuerzos aislados y no prenden en el centro, por así decirlo. Y también en síntesis la verdad es que los centros que han tenido éxito son los que ya tenían un buen proyecto pedagógico. No al revés, la tecnología no hace milagro. Tienen un buen proyecto pedagógico y la tecnología acompaña. Y por eso mismo en esos centros cuando la tecnología les falla no pasa nada, no hay ningún desastre. Para avanzar ¿qué proponemos? Pues mejorar las competencias para los docentes siguiendo esta metodología que ellos proponen entre pares, más horizontal, que ya hemos mencionado. Incentivar la innovación es lo que estamos haciendo hoy todos al haber venido a este encuentro y revisar los criterios de evaluación. Hoy yo he estado en varias mesas de debate que se ha hablado esto, es fundamental. Si cambiamos la forma de hacer las cosas pero seguimos evaluando como antes, pues no sirve de nada. Y encima no vamos a tener apoyo de los padres, de las familias. Buscar ejemplos de buenas prácticas y difundirlos. No todos tenemos que inventar, no todos tenemos que innovar, vamos a copiar las buenas prácticas y ayudar, o sea, intentar que las administraciones potencien las redes horizontales de formación porque eso es lo que estáis pidiendo la mayoría de los profesores. Ya no se cree en esa formación vertical y tan teórica. Y por último, por supuesto, todavía podemos hacer mucho más en mejorar las infraestructuras de los centros. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, como os digo, vais a tener el estudio a disposición y ojalá que lo leáis y que también nos deis un poco de feedback de qué os parece y nos deis aportes para que lo podamos enriquecer. Muchísimas gracias. Aplausos Esta hora para ti. Tiempo rico.